La afectación en el puente sobre el río Coronado, que tiene cerrada la carretera costanera, tiene repercusiones. Uno de los casos es la Cruz Roja de Pérez Celedón, que tuvo que atender una emergencia en la zona de Uvita. El día de hoy nos recibimos la solicitud de ayuda de parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, específicamente de Levante Uvita. Se presentó una emergencia con una paciente embarazada por la condición y las complicaciones que presentaba. Se tuvo que desplazar una unidad de acá del Comité de Pérez Celedón, obviamente con las implicaciones de este soporte, de este apoyo, de tener que desplazarnos desde Pérez Celedón, bajar toda la ruta costanera dominical, luego llegar a Uvita y regresar acá. Afortunadamente, la paciente en este momento está más o menos siendo entregada en el centro médico, por lo que ha llegado en buenas condiciones. Esto provoca que el Comité Generaleño tenga que aplicar planes estratégicos para atender las emergencias que se vayan a presentar. Estamos trabajando en el plan de contingencia, siempre para mantener la ayuda humanitaria, atención de accidentes y de casos de emergencias. Y quizás hay que aprovechar acá para hacer un llamado. Siempre lo hacemos, que es el uso racional de los recursos y no llamar para situaciones que no sean emergencias. Pero eventualmente, mientras esta situación continúe, se estará requiriendo apoyo, ya sea de la Cruz Roja acá en Pérez Celedón, y se está coordinando para ver cuál es la capacidad también de Quepos. Esto obviamente implica traslados a centros hospitalarios que no son los habituales, en este caso Ciudad Cortés. Entonces, el plan que estamos tratando de implementar es traslados al Hospital de Pérez Celedón y Quepos. El paso por la costanera se cerró desde la madrugada del martes, luego de que un camión colisionara contra la estructura Bailey. Pero sí nos va a requerir y a demandar mayor tiempo de respuesta en las emergencias. Eventualmente vamos a tratar de reforzar acá con más conductores o vamos a buscar una opción. Si Ciudad Cortés puede movilizar a algunos conductores que no te acabe en Pérez Celedón para estar reforzando. Pero son opciones que ahorita apenas estamos analizando. En la Cruz Roja de Pérez Celedón piden a la gente usar el recurso de forma responsable. Es una situación que sale en nuestras manos, siempre con la intención de ayudar. Nuevamente hacer la invitación y alentar a las personas a ser llamados solo al 911 en caso de emergencias que ameriten. Todos aquellos casos o pacientes que puedan trasladarse por medios propios o en vehículos particulares a los centros médicos o a los EVAIS. Por favor hacer uso de esos recursos ya que obviamente la Cruz Roja vamos a estar un poco más exigidos. Vamos a tratar de darle respuesta a todos los incidentes como siempre. La afectación por el cierre de la costanera se presenta en varios sectores.